Parce me pokeo demasiado Me pokeo demasiado parce la Lesslie Toca retroceder Bien, perfecto No me pokear parce No tenía vida Ya la Lesslie me había pokeado todo parce Pararara Pararara Hola Saluditos ¿Cómo estamos? Buenas tardes El perrito para que la muerta Total Total Ya la puse parce Ahí está Vale, si Lesslie se lleva toda esa línea Pues vamos a intentar llevarnos este cangrejito Rotó la Lesslie parce Creo que me hubiera llevado, ¿saben qué? Vale, rápido, rápido, rápido Lo bueno es que nadie murió Y acá nos vamos a poder llevar Una buena cantidad de O toda creo 10 segundos para la última Bien, perfecto Lesslie volvió a rotar Parce Bien, perfecto Vale La Lesslie es casi todo el oro Cisas Todo, todo, todo el lorito Ella vuelve a hacer otra rotación a top Y esa torre se cae Ahí está La Lesslie no sé qué está loca o qué Ya voy Ya voy Ya voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy Bien, perfecto Bien, perfecto Bien, perfecto Vale, esta torre me va a tocar renunciar a ella muchachos Quédate quieta Quédate quieta Quédate quieta Tiro retriparse No, ya está muy fidel el Harith muchachos Tiene guadaña a Starling con razón Ese item está muy roto para Harith Le mejora el siguiente ataque básico Después de lanzar una habilidad Está potente ese Ese hechizo Todavía no tengo tanto daño Parece Bien Tranquil Este personal fan En la vida Le quitaron el hechizo vampiro Exacto A la última Y le dieron A las habilidades De por sí Badan está muerto Creo Tiene otra vez la ult Y este man Está muy feed muchachos No nos podemos meter así otra vez Ya no tenía parpadeo Es que no Parse Es que tenemos dos magos Parse Juraba que Yo 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 estaba mirando Parse ¿Quién es nuestro Ruamer? Es Valir Ruamer No me la conté Iner muchachos En serio Valir Ruamer Valir Ruamer Buen stun Parse Ahí salvamos a Pero váyanse Oh qué buena Qué buena A ver No tengo ulti Si no me las Les parpadeaba Y los mataba A los dos Pero Aún falta este Parcero 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 Cuenta movilidad Y llevarse un Valir O sea De por sí Te puedes Stunear a uno Pero si fuera un Combatiente Pero Harith Tiene dashes Infinitos ¿Entendés? No tenemos Su presión Para el Para el Harith Ahí creo yo Que si la cagó El equipo Bien Me van a caer Acá creo No 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 Buena Buena doble No tenemos No tenemos O sea Buena Buena